Buenos días hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy viernes 10 de septiembre. Le damos gracias al Señor por un nuevo día que nos concede, porque al despertar y abrirnos todos decimos gracias Señor por poder todavía seguir respirando en este tiempo, en este mundo, y así muchas veces corregir, a veces muchas cosas que cometo, en mis flaquezas, en mis caídas, pero todo saber que tú estás siempre conmigo y estás siempre presente en mi vida para mejorar cada día en mis acciones. Hoy en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6 que nos presenta casualmente la liturgia de hoy, nos dice el Señor, ¿por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano déjame que te saque la paja del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Queridos hermanos, muchas veces pasamos muchas cosas y estamos a ver tratando de juzgar a nuestro propio o nuestro hermano por algunas faltas, algunos pecados que comete, pero no nos damos cuenta que a veces nuestro pecado es mucho más grande y a veces nuestra flaqueza es peor y es terrible y estamos fijándonos en lo que hace o no hace el otro y eso es casualmente terrible. Y a veces yo por hacer ver mi, digamos, mi autoridad moral, mi autoridad incluso que tengo porque tengo cual cargo, a veces quiero impresionar a los demás y me quiero ser de muy puritano, como hacían los fariseos, ¿no? Quiero presentarme a los otros con tal o cual cosa, pero no me doy cuenta que a veces que ya los otros se han dado cuenta que tengo más flaquezas que ellos y a veces que tengo a veces arrogancias, soberbias, etc. y que cometo tanta cosa y por lo debajo, pero ya saben todo el mundo que soy como soy. Entonces el Señor nos recomienda, nos pide, nos exige, ¿no? Nos ordena que más bien transformemos nuestra vida, que cambiemos nuestra manera de actuar, ¿no? Que no nos quedamos incluso autosuficientes, que más bien transformemos y nos convirtamos de ese pecado que estamos a veces cayendo y seamos mejores y buenos cristianos. Que tratemos de transformar al otro, pero cuando ya hemos transformado nuestra vida. Y si vas a corregir al otro, lo hagas con caridad, no tratando de ver con soberbia que tú estás en la razón, etc., sino al contrario. Transforma tu vida y transforma la vida del otro. No busques transformar la vida del otro cuando tu pecado es mucho más grande, ¿no? Y a veces peor todavía. Por eso en este día, queridos hermanos, demos gracias al Señor por todo el momento y la oportunidad que nos hace, que nos da para transformar nuestra vida, nuestras acciones. Padre Santo, ya está amaneciendo, enséñame hoy a hacer tu voluntad. Dame sabiduría para no entistecer a tu Santo Espíritu. Que Él me guíe hoy por el mejor camino. Lléname de alegría y paz. Quiero rebosar de esperanza. Transforma mi vida, Señor, para así transformar la vida a los demás. Que el encuentro con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, incluso con mis familiares, sea un momento gratificante, no de destruirlos, sino al contrario de hacer que ellos también crezcan en el amor, sobre todo a ti y al prójimo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.